Saludos jugadores, os habla Sensei y hoy os traigo una guía sobre cómo optimizar nuestro PIN y nuestros FPS con programas, con dos programitas que hay para mejorar nuestro PIN y nuestro FPS. En el vídeo anterior que subí, hablaba sobre cómo mejorar nuestro PIN y FPS sin programas, simplemente haciendo una configuración de nuestro router, nuestro PC, nuestro internet. Aquí os proporciono una página web mediante la cual con un programa podemos bajar el PIN notablemente. Esta página es ReduceDeLag, os dejaré el link en la descripción del vídeo y esta página lo que hace es, ya os digo, reducir el PIN de nuestro juego. Entonces yo la he probado y os puedo decir que cuando la encontré no me lo creía. Me pegué una semana que no me lo creía, haciendo pruebas de todo tipo. A ver si realmente funcionaba, diciéndoselo a toda la gente que conocía para que lo probara también, a ver si también le funcionaba y efectivamente funciona. O sea, es una página que realmente funciona. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Si vosotros tenéis 300 de PIN o 200 de PIN, esta página, este programa os lo baja a 100. Pero ya no es que os lo baja a 100, sino que os lo baja a 100 y os lo estabiliza en 100. O sea, no lo haría. Hacéis los diferentes test de PIN, hacéis un testeo de PIN y veréis que tendréis 100, 102, 105, 107, 100, 102, 103 y así. Prácticamente no haría. Lo estabiliza de tal manera que en el juego se nota muchísimo. Pero muchísimo se nota en el juego. La fluidez que hay y la mejora que tiene. Entonces, como digo, tenéis que iros a esta página, la pondré en el link en la descripción del vídeo y tenéis que crear una cuenta en el inicio de la página. Nada más. Una vez os creéis la cuenta, que ya he perdido el sitio de donde estaba la cuenta, aquí, mira. En SYNGUP, le dais a SYNGUP y tendréis dos opciones. 30 días de prueba gratuitos y a partir de ahí ya no podréis tener la prueba gratuita. Ya tendréis que contratarlo por el periodo de 3, 6 o 12 meses. Por 9 dólares durante 3 meses, 15 dólares durante 6 meses y 24 dólares durante 12 meses. La conversión de dólares a euros se hace automáticamente en vuestra entidad, así que por eso no tengáis ningún problema. Pero yo os aconsejo que probéis la prueba gratuita y seguro que si hacéis la prueba gratuita, al final terminaréis utilizando la suscripción de 3 meses, de 6 o de 12, de lo que vosotros veáis. Porque es que se nota muchísimo. O sea, se nota muchísimo. Es bestial. Vamos, me quedo sin palabras, la verdad. Es bestial. Este programa es buenísimo. Entonces una vez hagáis hecho vuestra cuenta, ya sea gratuita o sea de pago, y confirméis vuestro email, que os mandarán un correo a vuestro email de confirmación, lo confirmáis y le tenéis que dar aquí a clicjar para descargar lo que viene siendo el programa. Vámonos a Member Homes. Vale, aquí está. A mí, como veis, me dice que mi cuenta ha aspirado, la gratuita, porque la otra todavía me queda en día a día, la de pago. Y aquí tenéis el instalador RTL. Esto no es un programa que vosotros vais a instalar. Esto es un ejecutable. Es decir, vosotros descargáis un ejecutable directamente. Entonces lo que tenéis que hacer es copia-pega o un corta-pega y ponerlo en vuestro escritorio de Windows para que tengáis ese ejecutable a mano. Y lo único que tenéis que hacer es descargarlo, como digo, y iniciar el ejecutable. Os pondrá que aceptéis términos, etcétera, etcétera, como todos los ejecutables. Hacéis unas pequeñas configuraciones que son muy sencillitas y listo. Una vez hagáis eso, simplemente tenéis que iros a esta página otra vez. Y donde pone aquí, en Member Homes, tenéis las instrucciones. Dice, paso 1, cierra tu juego o sal de él, ¿no? Lógicamente lo primero que tenéis que hacer, no podéis hacerlo con el juego abierto, tenéis que tenerlo cerrado. Ya sea el lanzador incluido, ya sea juego, lanzador, todo cerrado. Y dice, desinstalas versiones previas a Reduce the lag. Si tenéis alguna versión previa, pues desinstaladla y instalar la última, que sería esta. Descarga y instala el RTL del cliente, el software de cliente, ¿no? Lo instaláis, como he dicho antes, con el ejecutable. Y elegís la configuración del juego. Le dais aquí a Velo, donde pone para clickear, y aquí seleccionáis qué juego vais a jugar, ¿no? Entonces, el único inconveniente que tiene este programa es que no tiene gran variedad de juegos. Pero, aún así, para los que tienen, si jugáis alguno de ellos, merece la pena tenerlo. Tenéis, por ejemplo, a God of Waka, a Lion, el Arcade, el Brave and Soul, el Diablo, el Elder Scrolls Online, el Final Fantasy XIV, el Willoward Dust, el Neverwinter, el Star Wars, el Tera, el Tibia y el Will Star, ¿no? No hay muchos juegos que podéis elegir, pero si utilizáis alguno de estos, os recomiendo que lo probéis y lo utilicéis, porque es el mejor, pero el mejor, con diferencia de todos los programas que hay, para reducir el ping, porque estabiliza muchísimo el ping, pero muchísimo. Y una vez configuréis qué juego vais a tener, qué juego vais a utilizar, por ejemplo, le dais aquí al tildado de aquí al lado, lo quitáis o lo ponéis, simplemente eso, y aquí al lado elegís el servidor, ¿no? En el caso de que no os salga la pestaña esta de servidor, le dais aquí a Change y os saldrá los servidores disponibles, ¿no? Aquí al lado, para que lo seleccionáis. Y... A ver... Cerrar. Vale, voy a quitar esto, porque yo el WordCamp no lo utilizo. Y una vez que lo configuréis para los diferentes juegos con el servidor y el nuevo juego, pues simplemente tenéis que ir aquí abajo a Save. Le dais ahí, y si vuestros cambios se han actualizado, ¿no? Y cerráis. Y ya estaría configurado, ya simplemente tendríais que ejecutar el ejecutable ese que os dije, y se iniciaría, ya estaría aplicado lo que viene siendo el ReduceLag. Lo bueno que tiene esto es que cuando lo configuráis para los diferentes juegos, con los servidores que veáis, una vez que iniciéis el juego, la próxima vez, no hará falta que ejecutéis vosotros el ReduceLag, sino que automáticamente se ejecuta. Cuando inicies el juego, se ejecuta el ReduceLag. Y de toda forma, si por lo que sea, no estáis seguros de si se está ejecutando o no, había un sitio... donde nos decía si estaba ejecutándose. Pero no me acuerdo muy bien donde era. Ah, era aquí. ¿Veis? Aquí en Server Selection, yo como ahora mismo no estoy utilizando ningún juego. Aquí en Server Selection nos dicen, tu RTL cliente status. Error, ok, y error. Claro, no lo tengo ejecutado, pues me sale dos errores, ¿no? Pues simplemente lo podéis comprobar aquí, si se está ejecutando o no. Pero ya os digo, se ejecutó automáticamente, aunque os recomiendo que lo miréis siempre que iniciéis el juego, aunque sea en la página, ¿no? No que lo ejecutéis, el ejecutable siempre, sino que iniciéis el juego, y una vez que lo tengáis configurado, y miréis en la página oficial, en Server Selection, a ver si está configurado el cliente o no, por si acaso falla en esa ocasión, ¿no? De todas formas, os vais a dar cuenta, porque por ejemplo, si vosotros estáis jugando, por decir algo, a Ion, y normalmente ibais a 200 de ping, y lleváis jugando a 100 de ping, durante una semana, en el momento en el que entráis en el juego, y hagáis cuatro cosas, os vais a dar cuenta que no tenéis los 100 de ping, ¿eh? Que algo pasáis, que algo raro hay. Entonces, es cuando vendréis aquí a comprobar si está o no estáis, si no está, pues lo haréis, lo configuraréis de nuevo, instalaréis otra vez el ejecutable, y lo iniciaréis, ¿no? Porque os vais a dar cuenta, rápido, se nota, ¿eh? Bueno, pues este sería uno, y el otro programa sería el Web de Fast. Web de Fast es un programa, también, que se utiliza para lo mismo, para reducir el ping, y en consecuencia, subir los FPS también, que tiene, soporta muchísimos programas, ¿no? O sea, muchísimos juegos. Es el que mayor juego soporta de todos este tipo de programas. Tenéis dos opciones, la descarga gratuita, que sería aquí, y la descarga versión premium. Pues vosotros descargáis la versión gratuita, y se descargará un programa que sería un lanzador, que lo voy a iniciar yo. Sería este. Sería un lanzador en el que vosotros tenéis que introducir qué juego queréis jugar, y, si queréis, una conexión automática a ese servidor para mejorar vuestro ping, ¿no? A ver, me acordaré yo de qué cuenta tenía aquí. Vale, era esta. Pues, lo dicho, ahora mismo se está cargando el lanzador, y lo que hace es redirigir vuestra conexión para que tenga menos recorrido, ¿no? Y, entonces, en consecuencia, reduce el ping. Este programa también es muy bueno, más que nada, por la variedad de juegos que soporta. Porque, sí, reduce el ping, pero no lo estabiliza. Por ejemplo, el mismo ejemplo de antes. Si tenéis 300 o 200 de ping, os quitará, o lo pondrá a 100 o 150, ¿no? Pero no lo estabiliza. Por ejemplo, si tenéis 200 de ping, os lo pone a 100, pero una vez que estéis en 100, hacéis el testeo de ping, y uno será 100, otro será 120, otro será 150, otro será 130, y así sucesivamente. O sea, varía demasiado. Hay una variación ahí demasiada grande. Entonces, ¿eso qué pasa? Que son picos que vosotros os daréis cuenta cuando estéis jugando de que tenéis un pico en el ping. No es lo mismo que reduce el lag. Reduce el lag te lo mantiene. O sea, lo que te baja, te lo mantiene. No vas a tener absolutamente ningún pico, a menos que el programa no esté ejecutado, o a menos que el programa salte y, por lo que sea, se desactive. Que a mí, personalmente, no me ha pasado absolutamente nunca. Que se me haya caído lo que viene siendo el reduce el lag, porque se me ha caído ese servicio, ¿no? Jamás ahora con WadaFast me suele pasar bastante. mínimo, cada... no sé, es que depende de las horas que las estés. Digamos de media, que cada tres horas se cae una vez. De media, por así decirlo, ¿no? Cada tres horas se cae una vez servido. Y tienes que iniciarlo de nuevo. Y yo creo que le estoy dando demasiado. Podríamos decir que cada dos, o cada una, no sé. Falla bastante. Las cosas como son. Este programa falla bastante. Pero bueno, aquí está para que lo podáis probar. Como he dicho, tiene la versión gratuita y la versión premium, pues, es de pago. La versión de pago serían, por un mes, diez dólares. O sea, ya es más caro que el reduce el lag utilizándolo solo un mes cuando reduce las tres meses. Pero bueno. Y, como os digo, aquí donde pone game, ponéis el juego, ¿no? Por ejemplo, Blade of Soul. Y ya me ha salido ahí el Blade of Soul. Bueno. Pues no me ha salido. ¿Dónde está? No sé por qué a veces. Ah, vale. Porque tiene diferente, diferente configuración. O sea, diferente nombre. Está con la ahí esa extraña. Pues mira, como veis, aquí tenéis el Blade of Soul coreano, el Blade of Soul no lo tienen actualizado el Blade of Soul europeo, que lo deberían tener actualizado porque ya está en beta abierta en Europa y Norteamérica. Lo tendrían que tener aquí. Voy a cambiar. Bueno, lo miraremos al final. Vamos a poner Black Desert. Black Desert. Vamos a ver. Black Desert Online Rusia. Tampoco tiene el Blade of Soul europeo y Norteamérica. Están poco actualizados, ¿eh? Bueno, voy a explicaros un poco cuáles serían los pasos y ahora miramos el Blade of Soul beta, que es otra versión. A ver si es que lo estuvieran metiendo ahí. Vale, vamos a elegir Black Desert Online Rusia. No, venga, vamos a poner el H1Z1. Que ese sí está. H1Z1. Y aquí, como veis, tenéis seleccionar automáticamente la conexión del router. Yo os aconsejo que lo dejéis aquí, automáticamente, para que el propio programa haga la ruta de vuestra dirección física de vuestro router hasta la dirección física del servidor del juego. Le dais a Play y empieza a realizar los cambios, ¿no? Una vez empieza a realizar los cambios, en algunas ocasiones me iniciará el lanzador de ese juego automáticamente, por lo que yo solo tendré que darle a jugar cuando me lo abra este propio programa. Y en otras ocasiones lo que hará es que se quedará ahí parado, como diciendo que hay un error configurado completamente, pero sin iniciarse. Y vosotros, cuando iniciéis el juego, lo reconocerá y entonces se activará. Puede ocurrir de las dos maneras. Entonces, una de las dos puede pasar y las dos funcionan, ¿eh? Eso sí es verdad que no es problema. Bueno, esto lo voy a cerrar, porque no lo voy a hacer. Lo siguiente sería lo que he comentado nada más. Y lo que sí voy a probar es el Waterfast Beta. A ver si estuviera ahí. Vale. Tengo iniciado este. No puedo tener los dos. Salir. Vamos al Waterfast Beta. A ver si este... ¿Veis? Ya se me ha iniciado el H1Z1, que es donde está el H1Z1. Me voy a cerrar. Esos son los problemitas de dejar las cosas a medias, ¿no? Que luego hay fallos aquí, fallos allí, etcétera, etcétera. Pero bueno, me corría a pisa. Bueno, este es el Waterfast Beta, que es otra versión de Waterfast que se supone que es como una especie de mejora de Waterfast. Vamos a probar si aquí tenemos a Black Desert Europeo y Norteamericano, o Black Desert, o Black Desert Europeo y Norteamericano, a ver si estuviera por casualidad. Porque en el Waterfast original no está y debería estar, porque... Tanto uno como el otro... Uno está en fase alfa, otro está en beta cerrada, el Skyport tampoco estaba, que se me ha olvidado buscarlo. Está en beta abierta. O sea que... Vamos a ver... Blade... ¿Os parece que nos sale, pero...? Voy a probar otra cosa. No. Vamos a poner Skyforce... Mira, Skyforce... Sí, sí lo tiene. Bueno... Skyforce sí lo tiene aquí. En... En... En el... Waterfast es fase beta. Vamos a darle a Play. Y voy a dejar que inicie... Eh... Lo que viene siendo Skyforce para que lo veáis. Como sería el sistema, ¿no? Y poco más, eh... Sobre esto, pues... Eh... Ya os digo, es para reducir el ping y aumentar los FPS, sin consecuencia, mediante dos programitas. Los dos son de pago, pero los dos, mmm... Se pueden probar gratuitamente. Eh... Redúcelas por 30 días, luego ya siempre tiene que ser de pago, aunque es bastante barato el pago, porque es cada tres meses, eh... 9 dólares. Que en euros serían 8 y pico. Y, eh... El Waterfast, puedes tenerlo siempre gratuito. Pero, eh... Una cosa que sí se me olvidó decir, es que... Si lo tenéis siempre gratuito, el Waterfast os da el servicio mínimo. Por ejemplo, si vosotros tuvierais 300 de ping y utilizáis Waterfast, os bajaría... Eh... Waterfast gratuito, os bajaría a 200, por así decirlo, ¿no? Y si utilizáis el de pago, utilizaríais... Eh... O sea, os bajaría a 100. O sea, os da un servicio muy básico. El de pago os da un servicio más, eh... optimizado, ¿no? Y como veis, aquí me ha... Me ha abierto el lanzador automáticamente, el Waterfast. Y yo tendría que dar aquí. Eh... No lo voy a dar porque tengo una descarga de actualización. Eh... Y no me gusta actualizar los juegos a través de Waterfast. Eh... Jugar en línea sí, pero actualizar los juegos, no. Entonces lo que voy a hacer es cancelar. Pero como habéis visto, el lanzador se ha abierto automáticamente. Ya solo tendría que darle a... A Play Game, ¿no? A ver si me permite... Bueno. Bueno, pues... Yo voy a realizar la descarga de actualización de Skyfor. Y... Eh... Esto sería todo. Eh... La próxima vía que subiré... Sobre... Optimizaciones... Aplicaciones para juegos, mejor dicho. Aplicaciones para juegos, pues... Me lo voy a reservar. No voy a decir qué será lo que voy a subir. Pero puede que os interese. Y nada más. Hasta la próxima. Chao, chao. .